Un día marcado por la tristeza, 28 de agosto, México pierde a dos grandes del espectáculo, Manuel Valdés y Juan Gabriel, quien hizo sin duda un comentario que sorprende a muchos, ya que recalca la posible coincidencia que puede existir entre el fallecimiento de Juan Gabriel y Manuel Valdés, dos grandes personalidades que le dieron a México momentos felices y de diversión con sus respectivos trabajos, fue Sergio Corona, que fue lo que dijo al respecto. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, este es el Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Antes de continuar con la noticia, te pido de favor que le des en el botón de suscribirse para que nos puedas apoyar mucho como canal y podamos seguir creciendo y trayendo las mejores noticias para ti. El 28 de agosto sin duda fue un día completamente oscuro, completamente negro, tuvimos varios fallecimientos, pero no solamente el 28 de agosto del 2020, también en años pasados con, en este caso, Juan Gabriel. Juan Gabriel también murió un 28 de agosto, precisamente por un paro cardiorrespiratorio. Juan Valdés simplemente estaba dormido y dejó de respirar. Entonces aquí la coincidencia es que fueron dos grandes para México. ¿Qué fue lo que dijo al respecto Sergio Corona? Primero que nada, se les había cuestionado por quién había ganado la última apuesta que habían realizado y mencionó que él y que Manuel el Loco Valdés iba a pagar la apuesta, pero que decidieron no hacerlo ya que ese día había fallecido Juan Gabriel. Y dijo lo siguiente. Mira qué coincidencia. El día que íbamos a pagar la apuesta que había perdido Manuel, ya no se llevó a cabo porque el fallecimiento de Juan Gabriel fue ese día. Fue un pesar nacional y no íbamos a estar tratando de divertir si estaba el dolor tan grande de Juan Gabriel. Y ahora con la muerte de Manuel, pues cuánta gente va a tener el recuerdo y el dolor de una persona tan simpática. En este caso, pues estos dos grandes hasta la fecha se sigue diciendo el rumor que según Juan Gabriel no falleció, que está vivo, pero que está oculto, que no, pero pues bueno, es alguien digno de recordar. Tuve la fortuna de ir a un concierto un año antes de que falleciera. Y la verdad que mis respetos y es un caso muy lamentable de que todavía no hayamos podido disfrutar más de él, que de hecho tenía todavía conciertos pendientes en Estados Unidos y en México. Pero bueno, ya no sucedieron. Y el loco Valdez simplemente pide que por favor se le recuerde, pues con ese carisma, con esa felicidad, que no estén todos tristes, que no estén todos llorando, cosa que pues es imposible, ¿no? Cada que se pierde un ser querido, por mucho que te diga quiero que estés feliz, quiero que estés esto, pues bueno, la ausencia, el perderlo y todo esto da tristeza. Y bueno, ahorita la familia se encuentra triste todavía actualmente por esto, pero el loco Valdez quiere ser recordado, no por su enfermedad, sino por todas las aventuras que tuvo, todo el trabajo que hizo para, pues para México, para hacerlo reír y que así sea recordado y que así siga siendo. ¿Qué te pareció esta noticia? ¿Qué te pareció esta coincidencia? ¿Crees que es importante? ¿Crees que pues a Dios le gusta llevarse a la gente el 28 de agosto, a la gente importante? O, pues bueno, porque de ser así, pues ojalá me toque un 28 de agosto también, ¿no creen? Es broma, mis amigos. Déjenme sus comentarios, denle like si les gustó la noticia, y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos y pues mi más sentido pésame para las familias de estos grandes artistas. Los recordaremos con mucha honra y con mucha alegría. Hasta la próxima, mis amigos.